Muy contentos, estamos realizando las terceras jornadas académicas. Este es un espacio nuevo que lo hacemos en esta unidad académica, que es donde cada una de las áreas que integran el área académica, cada una de las áreas conformada por varios docentes, en base a nuestro plan estratégico institucional y en base a los planes de área, genera proyectos colectivos que contribuyen al desarrollo, a la formación de los estudiantes en varios ejes temáticos. Entonces, estas instancias que tenemos una vez al año, lo que hace es que cada área viene y presenta al conjunto de la comunidad educativa de la facultad qué avances ha logrado, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos, y entre todos volvemos a planificar y a organizar las actividades. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los proyectos a destacar dentro de lo que se ha aplicado en este cuatrienio? Bien, bueno, estos son muchos proyectos. Si cada área tiene 3 o 4 proyectos, son 14 áreas, y lo que nosotros buscamos es que estos proyectos, primero, no sean proyectos individuales, sino que respondan a una estrategia colectiva para que sumen a los docentes que integran esa área, y buscamos proyectos que también tengan impacto en el desarrollo institucional y impacto a nivel social, digamos, qué proyectos tienen ese impacto. Entonces, con esto nos busca repensar, nos rediscutir las prácticas, y ver cada día cómo mejoramos la enseñanza, cómo retenemos a los estudiantes, y cómo nuestros proyectos impactan en el desarrollo local, en el desarrollo social. Bueno, es importante darle este impulso, esta vinculación a los docentes con la institución, por el compromiso que les genera. Bueno, nosotros lo que buscamos con esto es, la universidad siempre se caracteriza por espacios muy enclaustrados, espacios con poco intercambio. Entonces, este espacio de socialización un poco hace que se repiense la práctica de cada docente, hace que los colegas sepan qué están haciendo los que están en la oficina al lado, en la cátedra al lado, y que todos empiecen a pensar en un plan institucional. Entonces, nuestra facultad particularmente hizo puntapié en la universidad, en ser la primera en tener un plan estratégico de desarrollo. Hoy la universidad también, gracias a la gestión de la rectora Alicia Boren, también tiene un plan de desarrollo. Entonces, el pensamiento colectivo, sumar esfuerzo, es lo que nos va a hacer a nosotros poder crecer y poder ir mejorando las prácticas. Que, aparte, es importante ese espacio de interpelación, de que yo pueda ver qué estás haciendo, que vos pueda ver qué hago yo, que podamos identificar los aciertos, que podamos identificar los errores que cometemos. Entonces, esta jornada de debate es una jornada de crecimiento para todos. Bueno, será un desafío para, a partir del año próximo, la vinculación con otras unidades académicas, en esta decisión de seguir ampliando un poco este trabajo. Bien, nosotros ya en la línea estratégica de los proyectos, nosotros venimos forzando trabajar proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Entonces, queremos tener, ya pusimos en la jornada de extensión que hicimos anteriormente con todas las facultades de la universidad, tener proyectos que junten más de una unidad académica, que nos pensemos como una universidad inserta en un territorio, que ese territorio nos demanda investigación, nos demanda extensión, nos demanda soluciones a problemas. Entonces, que la universidad se empiece a pensar como un todo y empecemos a construir espacios que solucionen problemas de la gente. La universidad en la Argentina es una de las que más desarrolla investigación y extensión, junto con otros organismos, pero es la que más también realiza transferencias de investigación y conocimientos. Entonces, estos espacios permiten eso, permiten que nosotros repensemos la práctica diariamente, que la universidad está financiada por la sociedad y que nosotros nos debemos a una sociedad que sostiene esta universidad pública. Y que siempre nos acompaña, bueno, como ustedes, los medios, toda la interacción, queremos difundir, queremos estar, queremos que la sociedad nos demande cosas y que nosotros desde adentro podamos, dentro de nuestras posibilidades, pensar y que podemos aportar y resolver algunas cuestiones para el desarrollo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por acompañarnos siempre en todos los eventos que realiza la Facultad. Se realiza la tercera jornada académica de la Facultad de Ciencias Forestales, que es un momento en el cual los profesores y los estudiantes que cursan carreras en esta unidad académica, nos reunimos sobre todo para poner en común qué cosas hemos hecho en el plano del desarrollo académico. Quiere decir, qué proyectos, las áreas temáticas que conforman esta facultad han puesto en juego en el año académico 2018. Es un momento de evaluación, de validación ante los pares, que culmina finalmente, este año va a terminar con el proceso de evaluación de carrera docente y también de planeamiento estratégico de la facultad. Entonces, centralmente, eso es una instancia de socialización y evaluación de lo que hacemos. Rescatamos nosotros como facultad la importancia de evaluar con otros y sobre todo de poder pensarnos estratégicamente en la provincia, en la región y también aquí en la localidad del Dorado, porque creemos que tenemos que aportar al desarrollo local. Así que los proyectos de hoy tienen que ver con eso. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se abordaron? Esta mañana lo que hemos definido es que las distintas áreas, son 14 áreas temáticas que conforman la estructura académica de la Facultad de Ciencias Forestales. Se van a reunir en cuatro comisiones. Por la mañana, todo lo que tenga que ver con proyectos de enseñanza y formación de recursos humanos, por otro lado. Y por la tarde, proyectos que aportan al campo de la extensión y la vinculación tecnológica y la investigación, que son el corazón de las restantes funciones que cumplimos los profesores universitarios. ¿Esos proyectos que se desarrollan ya están en implementación? ¿Van a implementarse? No. Esta es una instancia de evaluación, por lo tanto, lo que se hace es que se presentan los avances realizados. Son proyectos que corresponden al cuatrienio 2016-2019. O sea que están la mayoría de ellos finalizando. Algunos van a tener continuidad, otros seguramente se convertirán en algo diferente para el cuatrienio que sigue. ¿Algunos para destacar? Para destacar sobre todo el crecimiento de la diversidad temática de nuestra facultad. Por un lado, aportando a la formación docente, pero fortaleciéndonos también en aquello que es lo específico de la Facultad de Ciencias Forestales, que tiene que ver con las carreras de ingeniería que tenemos. En ese sentido, hay proyectos que tienen que ver con jardines botánicos, con la sustentabilidad, con el cuidado de lo regional, las economías regionales. Este año tenemos particularmente del área de producción agropecuaria, de agronomía, un buen avance de proyectos. La carrera de agronomía es un poco más nueva en nuestra facultad, pero sus áreas temáticas han tenido un desarrollo interesante en el plano del forraje, de la producción ganadera, de la yerba particularmente. Así que esos serían como hitos que diferencian un poco estas jornadas de las anteriores. ¿Esto se encuadra dentro de alguna de las cátedras? ¿O es un proyecto al cual se acercan voluntariamente quienes quieran hacerlo? No, forma parte de las funciones de los profesores universitarios. Los docentes universitarios, en esta facultad, por organización, estamos vinculados a áreas de conocimiento. Y entonces esta es la jornada académica que nuclea a todos los docentes, o sea que forma parte de nuestro calendario académico. Y participan también los estudiantes, sobre todo los que están vinculados a esos proyectos. Quizás no todos, pero sí estudiantes más avanzados o que participan de la extensión, de la investigación, de la formación de recursos humanos. Usted decía que este año ya están finalizando justamente estos años de trabajo. ¿El año que viene se abre otra instancia? El año que viene se vuelven a planificar cuatro años. Para el cuatrienio que sigue vamos a tener la particularidad de que lo vamos a hacer ya a la luz del plan de desarrollo institucional de la Universidad Nacional de Misiones, que es un avance también que tiene que ver con la gestión de la rectora Alicia Boren, que en el periodo anterior, en el año pasado, la universidad, todas las unidades académicas, nos pusimos de acuerdo en algunos ejes estratégicos a los que queremos aportar. Entonces, esa particularidad va a tener el próximo cuatrienio de nuestra facultad, que va a mirar no solo la Facultad de Ciencias Forestales, sino también los acuerdos que tenemos con otras unidades académicas, respecto de qué tipo de actividades priorizar, hacia dónde pensamos que prioritariamente tiene que ir la investigación y la extensión.